Y hoy me acompaña por el estudio multimedial Edi Rodríguez Garcet, subdirector de atención al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Bienvenido, Edi. Gracias por invitarme. Edi, en este verano, con amor, la Biblioteca Nacional ha estado bien, ha tenido un gran protagonismo en estas actividades que ha estado transcurriendo en esta etapa estival. ¿Cuáles han sido las principales actividades y también cuáles han tenido mayor éxito? Bueno, en esta etapa veraniega, la Biblioteca Nacional ha hecho actividades para los diferentes grupos etarios. Y entre las actividades más importantes podemos destacar las exposiciones bibliográficas con los fondos que atesoran nuestra institución, dirigidas al 70 aniversario del asalto de Cuervo de Moncada y el 97 del cumpleaños de nuestro comandante jefe. Y hay otras actividades que también, ¿cuáles son las que han tenido mayor éxito como tal en esta etapa estival? Bueno, en la sala infantil y juvenil tiene un grupo de actividades que desarrolla durante toda esta etapa, o sea, estuvimos todos los días realizando actividades con un personaje que fue creado en la misma sala, Pipa Medias Larga y sus amigos, y este personaje ha logrado atraer público, ¿no? Y entonces, cada miércoles se desarrollaba esa actividad de Pipa Medias Larga promoviendo la literatura de autores cubanos. Y eso tuvo gran repercusión, que vinieron bastantes niños de la comunidad, los padres. Han captado la atención de muchos niños y también de padres que han ido también a las actividades. Bueno, ¿y cómo va a estar vinculada también la Biblioteca Nacional al nuevo inicio del curso escolar? ¿También? Bueno, el... Tendremos también a este personaje de Pipa Medias Largas también dando el inicio del curso. Sí, el personaje de Pipa Medias Largas, pero a su vez la sala infantil y juvenil tiene talleres dirigidos a las diferentes escuelas de la comunidad que asiduamente participan en la biblioteca. Y los talleres son de un año. Se le dan talleres de medio ambiente, sexualidad, talleres de biblioteca, talleres de tránsito, o sea, diferentes tipos de talleres. ¿Para cada grupo? Para cada grupo de talleres. Mayormente primaria. Exactamente. Porque no tenemos secundaria cerca de la comunidad. Pues entonces un placer haberte tenido por acá y usted manténgase con nosotros. Recuerde que seguimos en Streaming Cuba.